Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más, más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevas ya Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien Qué bien me hace amarte Yo no sé Y ya no sé